La más íntima es alguien que no conocemos. Por el encuentro. ¿No me acompaña? No, pero no se prive. Además, ya era hora de que abriese esta botella. ¿Hacerle sitio a papá? ¿Después de un año? ¿Quién te crees que eres? No eres nadie. No eres nadie. 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 Vas a morir. Vas a morir. ¿Dígame? Hola, Jim. Carole. Soy inoportuna. Estábamos despidiéndonos. ¿Quieres hacerme un favor, Jim? Dile a Phil que me llame luego. En cuanto llegue, es útil. Se lo diré. Gracias. Adiós. Carol quiere que la llames. Aguanta. ¿Dice? ¡Suscríbete al canal! Ahora, Phil, daremos un paseo. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!